El combate es desafiante porque hay momentos en los que cuesta y tal A ver, el combate tiene un tema que es lo que debéis de entender, ¿vale? Que es, el combate lo que le pasa parece fácil, pero tiene cosas, a ver como os lo explico El combate es fácil, en el sentido de que tú puedes ir a lo fácil, que es simplemente romper postura Este juego rompe postura todo el rato y es la forma fácil de jugar Además tiene una armadura muy cheta para romper postura, la de Gosaku Entonces tú te pones la armadura de Gosaku y vas todo el rato dándole triángulo, triángulo, triángulo Y el juego te lo pasas en la dificultad que quieras Mira, esto es lo de romper postura Más todo el rato Triángulo, triángulo, da igual lo que hagas que no pueden hacer nada ellos Esto es todo el rato rompiendo la postura, todo el rato rompiendo la postura, todo el rato reventándoles Sin más, y no pueden hacer nada porque los enemigos tienen un block Que por mucho difícil que sea el juego, ellos te van a poner siempre el block delante Pero claro, si tú pones por ejemplo a un tío que tiene escudo Le pones la postura del agua y le empiezas a pegar con esto Así sin parar, le rompen la postura Cuando tiene la postura rota le pegas y le matas, ya está Entonces el juego es súper fácil, en ese sentido Pero luego el juego tiene mecánicas Estilo el parry perfecto, el doje perfecto La gente, la mayoría de la gente no va a hacer eso Ni de coña Porque es más fácil jugar así Y la gente siempre juega a lo fácil, siempre, siempre, siempre juegan a lo fácil Siempre, todo el mundo, prácticamente Pero si juegas a hacer dojes y parrys El juego entonces sí es difícil Y es más desafiante Pero eso es lo bonito que tiene el juego también En ese sentido Porque el juego como que te insta A que tú intentes hacer Lo bonito que es un duelo samurai ¿Sabes lo que te quiero decir? El matarlo de una estocada Por eso es difícil hacer el doje perfecto y el parry perfecto Pero la recompensa Es visual Es para que tú Te vanaglories y digas Dios Y es que es un puto samurai Entonces es Claro Intentan Intentan mostrarte la elegancia O sea La recompensa del combate Te la intenta demostrar Visualmente En plan Lo elegante que es matar a un tío de un tajo A los samurai Ese es el tema Y a mí me gusta mucho por eso El juego Uf, qué bonita, ¿no? Al fin y al cabo Todas las películas de samuráis Buenas Las de Kurosawa Y las de toda esta gente Los combates guapos de samuráis Y la letalidad del samuráis La demostraban Cuando mataban de un golpe De en plan Que se estaban quietos Estaban quietos Y te hacían Y de un golpe te mataban Pues eso es lo bonito Que tiene el juego La recompensa que tú vas a obtener Por jugarlo con parries Doge Este tipo es visual Es gratificarte Tú mismo Y decir Dios, qué guapo Sabes, qué pasada Qué letal Es mi samurai Qué elegante Ya está Pero luego el resto del combate Lo puedes jugar O sea, si quieres jugarlo en plan casual Puedes jugarlo como si fuese un Assassin's Creed Machacas el botón Y matas al tío Te pegan, te curas Machacas a otro botón Matas a otro tío Te pegan, te curas Ya he sido todo el rato Ya está Basta simple como eso Y de hecho hasta la habilidad especial Es estilo Mato de un golpe Que es el modo fantasma Matas de un golpe a cualquier tío Y tienes tres tíos a los que matar Y encima se pone la pantalla roja Totalmente Blanca y negra Y luego cuando matas roja O sea, es todo visual Es un juego que Quiere que lo flipes en colores Y a mí eso es lo que me gusta También del juego Y por eso yo busco Hacer bonitos los bosses Y todo el rollo Matarlos a base de parries De esquivar Por ejemplo Los bosses se quedan Cuando rompen la defensa ¿Os habéis fijado contra los bosses? Cuando rompen la defensa del boss Se queda así atontado Se queda Se quedan todos así Claro, ese modo es para que Cuando están así Tú aproveches y les revientes A hostias Yo cuando se quedan así atontados No les pego Porque es en plan Tío Vaya puta mierda ¿Sabes? Me gusta Que sea un duelo guapo Guapo Épico Es que se quedan así Medio tontos Se quedan como En plan Pégame por favor Jugador Se se platió No hace falta que hagas eso Bueno, yo creo que hemos acabado Ah no, mira Gente Aquí están los dos últimos Digo, algo me falta a mí Lady Muchas gracias Yo también se hizo por aquí Da gusto verte streamear Estos días Tanto tiempo ¿Vas a volver a jugar al Gunfire? Sí, seguramente Besitos a TariySif Sí, hombre Lo que pasa que ahora estoy con el Con el Con el Juego este Con el Sushima Que no cago Pero en cuanto me lo acabe Ojalá Tío Si hay una dificultad extra A lo mejor me hago otra partida Con dificultad extra Creo que es al pasarte el juego Un Niovein Plus Algo de esto me molaría Nooo El oso Bueno Bueno, me da las pieles Las necesito Pero no No se te juntaría el Horizon Bueno, pero Este juego lo puedo ir jugando Como yo quiera A ver, a ver, a ver ¿Tienen rehén? ¿Tienen rehén? No, sí, tienen rehén Gente Vaya que voy rios Ni No, sí No, no Esto Lo 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 Una cosa que no me gusta del juego es También es por la armadura que llevo Pero una cosa que no me gusta del juego es Que huyen Cuando tienes este set Y tienes ciertas habilidades Los enemigos huyen todo el rato Es una recreación Para forzar El tema de Es una recreación para forzar el tema de que Estás convirtiendo en una leyenda Y que la gente te tiene miedo Pero es que no me gusta eso Porque se me van dos o tres enemigos Por combate y yo me quiero liar a hostia Me voy a tener que quitar esta armadura Y la habilidad Del parry no me la puedo quitar Porque ya la he dado puesta Si me tengo que quitar la armadura Lo que pasa es que la llevo por estética Porque está súper guapa Pero eso de que huyan todo el rato Me pone de los nervios Porque molaría que Que fuesen más a por ti Y que se dejasen de huir Y de mierdas Bueno a ver Me queda esto y otra cosa más Y nos vamos Vamos a hacer relatos Empezamos con el relato del monje Hoy Que no he hecho ni uno del monje Pero que hace Bambi A ver Que ahora que tengo que seguir a Bambi Quita en medio coño Que está el zorro aquí y yo Joder Que afán de protagonismo Cojones Pero veáis que no soy malo del todo Con los animales O sea que A ver El oso lo tengo que matar Porque me da pieles Mira el zorrillo El zorrillo me recuerda un montón así Es que se mueve igual Es igual tío Vale Ahí están las pieles Me queda esto gente Vámonos Pero si Yo le hubiese metido al juego Un modo ahí En plan hardcore Que flipa ¿Sabes? Algo difícil de cojones Para la gente que nos mola el juego Creo que La palabra Para el combate Para gente como yo Que juega como yo Y que le gusta Que me gusta el juego Ojo A ver Ojo eh Mira los samuráis aquí Bueno samuráis Serán gente normal y corriente Atentos eh Ojo Los necrines Esta espada tiene buena pinta A ver Ostias Que guapa No mirad Mirad la empuñadura gente Bueno Está guapísima Ola Calaveras y todo Madre mía Que guapo Está brutal Chaval Bueno De las más guapas Que hemos pillado hasta ahora Brutal Tío Que digo que Para mí Lo que representa El combate de este juego Es Desaprovechado Tío Creo que está un poco desaprovechado O sea Es un combate de la hostia Y lo han hecho Demasiado fácil Si hubiese un modo Si hubiese un modo En plan difícil de cojones Para la gente que le mole La dificultad Y pasárselo bien con el combate Experimentar y tal Yo lo hubiese puesto Pero no lo hay O por lo menos todavía no A lo mejor cuando me pase el juego sí Pero me hubiese molado mucho Que le hubiesen metido mucha dificultad Al combate Porque es que está muy bien El combate O sea Es un combate Que se le puede meter dificultad Yo le hubiese metido Algo chungo chungo En plan Tío Este combate Lo hemos hecho Estas mecánicas Están guapas Vamos a ponerte un reto ¿Sabes? Eso es lo que yo hubiese hecho Pero no La verdad es que Entre los set Y Y que los enemigos Te respetan un poco Porque te respetan Te respetan bastante Ha habido contadas ocasiones En los que realmente Me he sentido agobiado El otro día Cuando estábamos jugando El primer stream Creo que fue Las últimas horas del primer stream Cuando cambiamos de mapa ¿Lo recordáis? Que nos fuimos al mapa 2 De repente vinieron Como 30 enemigos a por mí Y dije ¿Qué está pasando? Y todos pegándome de hostias Claro No huía ninguno Venían a por mí a muerte Estaba guapísimo Y dije Buah Ahora sí que se iba a molar el juego Pero Fue un espejismo Porque Duró muy poco eso No sé por qué No sé por qué Kojiro te dio bastante Pal pelo Hasta que le pillaste el truco No, Crono Kojiro no me dio pal pelo A Kojiro cojo Y le reviento Con la punta al nabo Lo que pasa es que Yo quería Hacer el combate bonito Con Kojiro No le pegaba Cuando estaba cansado No le pegaba Si no le hacía parry O Doge No me toquéis los cojones Que lo vimos todos O sea No me digáis que O sea Una cosa es que yo busque la dificultad O sea Una cosa es que sea difícil Y otra cosa es que yo busque Que sea bonito Es muy distinto Yo lo expliqué varias veces No quiero que el combate sea fácil Y quiero un duelo bonito y épico Entonces cuando Cuando el tío O sea A ver El tío tenía buenas mecánicas Estaba guay Pero no era tan difícil No te pareció difícil Entonces Kojiro No para nada Pero para nada Para nada Hostia que fea es esta Kojiro no es difícil Si lo quiero matar A la primera Le reviento Le hago polvo Empiezo a tirar Golpes celestiales Empiezo a Doge golpe Doge golpe Y le matas Si es que Es lo que os digo Que el juego no es difícil El juego tiene mecánicas Para jugar Para hacerte los bosses fáciles Pero fáciles de cojones Otra cosa es que tú quieras Jugarlo bonito Y yo quiero jugarlo bonito Entonces me arriesgo A que me pegue Para hacer parries y doges Ya está Pero que El juego otro Puedes hacer fácil Que no fuera coña O sea Cualquiera de vosotros No yo O sea Cualquiera de vosotros Os podéis hacer este juego Más o menos fácil Porque tiene mecánicas Que lo hacen fácil No por otra cosa Yo diría que Ya está ¿No? ¿Juadros de estilo? ¿Cuál fue el boss más duro? Es que son todos muy parecidos ¿Te parece un buen juego? Sí Está bastante bien Lo que pasa que creo que Lo único que no me gusta es Que es muy facilón No fácil Pero que Te lo pone fácil Por así decirlo O sea El juego te lo pone fácil Masaco Sí Masaco Es buen combate Masaco estuvo bien No te molesta No te molesta Que te obligan a jugarlo En plan sigilo Hombre A ver Obligar Obligar No Te obligan en algunas misiones Solamente Pero están justificadas Por historia Pero no te obligan O sea Tú puedes jugar Como te dé la gana Mira Por ejemplo aquí Hay varios tíos Yo puedo elegir ahora Si darle a enfrentamiento O ir a por ellos Sin más Voy a por ellos Y punto Voy Mierda Con el enfrentamiento Evidentemente Va a ser más fácil ¿Qué te entrené para esto? ¿Qué te entrené para esto? Pues hasta luego Adiós amigo Uye Yo por ejemplo Espero a que me ataquen Porque me mola El rollo este Pero en realidad El juego Se juega De otra manera Que si queréis Os la muestro Ahora mismo Mira Estoy viendo otro grupo De enemigos allí Mira como se juega El juego Tú coges Y haces así Venga No sabía Que Me podía interrumpir eso Venga Para adelante Ahora Este Cambia la postura Pam 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 A por este Igual Fuera Fuera Mira los Ronin Gente Lo sabremos Lo sabremos Podemos Clemencia Ya está Ya ha jugado El juego Cada cual Puede jugarlo Como quiera No si Si yo no me quejo De cada uno Juegue como quiera Digo que el juego Tiene mecánicas Que te permiten Jugarlo Más fácil Ya está Esto que estáis viendo Es Spamear el botón Que es como va a jugar La mayoría de la gente No nos engañemos Y por eso digo que el combate Está un poco desaprovechado A mi me gusta más Pues de la otra manera Ya está Bueno a ver Que hacemos Gente Estoy cogiendo flores Para los tintes El problema es tener Demasiadas curas Las curas solo las tienes Si pegas O sea No las tienes O sea Tienes que pegar Para obtener curas Ahora mismo voy Hombre Si subes la determinación A mucho también Que también tengo Mucha determinación yo Pero bueno En fin Que son Apreciaciones personales Que mucha gente dirá Pues a mi me gusta Pues a mi si Pues yo juego así Pues yo juego así A mi me gustaría Que fuese un poco más difícil Que no Que no te diese Tantas facilidades El juego Que no las necesitas Es Mola más un juego Que te desafíe A un juego Que te lo ponga En bandeja Tío Para mi gusto Vale A ver Estamos aquí Hostia Mira me he dejado esto Voy para allá Creo que ya tendré Para mejorar la espada Hay noticia De Mortal Shell Que sale a final de año Se supone De esta manera También es verdad Que yo soy un amante De los parrys Entonces claro Al ser un amante De la mecánica del parry Y de El jogo bonito En los juegos Pues Es lo que quiero Hay gente que a lo mejor No le gustan A ver Atentos Se viene Ahí va Pero vamos a ver Eso no vale Hijos de puta No me tiréis al Hostia En este puente Podemos luchar todos No huyas No huyas Lento No huyas No huyas No huyas No huyas Ya ¡Hasta O no huyas No huyas Puta rata Cobarde Voy a quitarme este set Este está la polla Que huyen casi todos ¿Qué set me puedo poner? Es que mira el set este Al matar hay un 30 de probabilidad De aterrorizar al enemigo Es que es una mierda El clan Sakai También aterroriza Aumentar la racha Aumentar la racha de lances en 2 Al ganar un lance hay posibilidad Del 25% de aterrorizar a los enemigos cercanos Al final la mejor es esta La de Gosaku Gente Aumenta la vida Aumenta el daño desequilibrante Y matar a un enemigo restaura 10% de salud O la de Ronin Quizás La de Ronin también está guay Reduce la velocidad de detección Mejora el daño cuerpo a cuerpo 15% Si estás agachado Bueno la de Ronin nos da daño simplemente Me voy a poner la de Ronin Es que si la tengo que mejorar Es que lo de aterrorizar no me gusta No me gusta que se vayan del combate Oh el faro ese lo he hecho Ah si La de Gosaku es buena también La de Gosaku No se si la tengo mejorada al máximo Creo que no También tenemos la del El El Kojiro ese De los huevos Voy a ver la de Kojiro como era Porque esa No se que me daba Creo que era también No Esa me daba movidas Para el rollo Para el rollo de Shinobi Creo A ver Tadayori Esta no es No aumenta velocidad Esta para ir de arquero Armadura rota Esta es la armadura inicial del juego Que no te da nada Armadura del clan samurai Esta es buena también Esta es bastante buena de hecho La armadura del clan samurai Esta es la de Masako Esta es no Armadura de fantasma No esta no es ¿Cuál es la armadura? Esta Kensei Bueno no está mal La del Kensei Gente ¿Cómo se ve? Hostia pues esta está interesante ¿No? Bueno ya veremos Pero creo que voy a dejar de usar La del fantasma Me gusta estéticamente muchísimo Pero la voy a dejar de usar Bueno gente Vamos a hacer cosas Venga Tenemos aquí El monje El relato del monje Que no lo hemos hecho en nada Absolutamente Tenemos también Masako El último de Masako Que no sé dónde está De hecho vamos a hacer De hecho vamos a hacer el último de Masako Primero Míralo Aquí está El último de Masako Vamos a por él El último de Masako Me apetece mucho hacerlo Sí Sí vamos a por Masako Te pongo la ropa blanca Para llenarla de mierda ¿Te parece bonito? Eso iría mi madre Bienvenido Tethger Bienvenido Muchas gracias No puedo mejorar la espada todavía Gente Me falta un elemento ¿Sabéis con qué podemos ir realmente? Con el equipo de viaje Ahora que lo estoy pensando No me da ninguna estadística en combate Con lo cual sería más difícil El combate Gente Y lo necesito para Para coger todos los coleccionables del juego Mientras voy dándome vueltas por ahí Y encima mola Está guapa La verdad que sí Ahí va Puto caballo gilipollas Tío Más tonto que Es bonita además El caballo random Se ha nombrado No El caballo random este De hecho me tienen que dar un caballo O algo Porque el caballo este No me deja ni cambiar la silla Desde que murió Kage No me han dejado Hacer nada No me hab効ito No me hab 무슨 A mi No me hajadi No me han dejado Wре B So No me han dejado Es que me estoy poniendo todo el rato delante me estaba poniendo todo el rato delante y le estaba dando al compañero te dieron uno y lo cambiaste por el de un mongolo no, porque tú no puedes cambiar el caballo el caballo se te vincula el caballo que me dieron ayer fue este que me lo dio Yuna no os inventéis mierdas porque os inventáis cada mierda cuando os da la puta gana porque os da la gana sin más por aquí no es vale, es por aquí ponle cafras a esa espada que suba la p ahhh Molaría que te diesen una armadura como de invierno, ¿sabes? Para esta zona ¿Dónde está masacre? ¿Dónde está masacre, tío? Ah, mira ¡Se viene! ¡Masacre! No puedo oírlos Tal vez guarden silencio Porque no pueden hacer lo que vos debéis Sé dónde está mi hermana El fuerte del clan Kikuchi Recordad que fue la hermana quien traicionó a los Adachi ¿Vale? A todo el clan y los asesinó Y mató a los niños, ¿eh? Ni más oraciones El juego a los 70 brazos que cuesta Sin ninguna duda Sin ninguna duda Y creo que la mayoría de la gente de aquí Estará de acuerdo en que sí Largo Divertido Lleno de calidad por todos lados O sea Juegazo Vale 70 pavos Pero vamos He pagado 70 pavos por mierdas muy gordas ¿Cómo disteis con vuestra hermana? Y valen 70 pavos Este juego no Estaba casada con un hombre llamado Ikeda Servía al clan Kikuchi Su fortaleza está próxima Bajo la montaña Ella siempre quiso ostentar sus propios dominios Y al caer los hombres de Kikuchi en la moda Cabía suponer que intentaría apoderarse del clan Sobre todo tras intentarlo con el vuestro He indagado por ahí Parece que un nuevo clan se ha asentado Su emblema coincide con el de las misivas Será ella Hana ocultó a nuestros padres Y yo empuñé la espada Al poco de despachar a los bandidos Una escolta de samuráis apareció Adachi los comandaba Hana lo vio como un medio Para satisfacer su ambición Pero él solo reparó en mí Uff Así que fue por celos Celosa La familia de tantas traiciones Quise paliar su despecho Le ayudé a concertar su matrimonio con Ikeda Y la enviamos al norte ¿Quién era Ikeda? ¿Conocíais al hombre con el que vuestra hermana viviría? Ikeda era un viudo respetable La gente alababa su bondad Esa bondad puede desaparecer de puertas para adentro Claro Que ir a lo mejor ir a lo hijo puta ¿Por qué ella llegaría tan lejos con tal de destruirlos después de tantos años? Solo hay una cosa que debéis entender Que Hana asesinó a mi familia Y que hoy pagará por ello Otra cosa que tiene el juego Es que las misiones te están mostrando Que esto lo han cogido The Witcher Ya te lo digo yo, vamos Porque muchos juegos a día de hoy están copiando ese sistema de The Witcher ¿Recordáis que The Witcher te muestra como no todo es blanco ni negro? Y que todo es muy difuso, muy gris Que nunca hay culpables ni inocentes Que todo el rato es Este tío lo hace por esto Y el otro lo hace por aquello ¿Sabes? Y otorgar la culpabilidad o la inocencia es Cosa tuya, la del jugador Pues este juego es muy parecido Muy, muy parecido De hecho diría que con todas las misiones que hemos hecho son todas así El caballo se está en la mierda, gente Es el que me han dado Es el que no hay más Te lo da Yuna Te dice, bueno, esto es servida Y te lo da No sé si podré ir en un momento de la historia por otro caballo O puedo ir yo a algún sitio a comprarlo He ido al de los He ido al que te cambia los colores del caballo Y ni siquiera te deja De hecho, ni siquiera me sale Mira Si me voy a equipo Accesorios No me sale el caballo Antes te salía aquí el caballo Ya no sale Es un plan O bueno ¿Visteis alguna señal de su traición? No éramos íntimas Pero nuestra relación siempre fue cordial La veía en los cónclaves del señor Simura Intercambiamos formalidades Jamás pensé que podía albergar semejante odio en su corazón Pero el día del ataque estuvo en vuestra mansión Llegó esa misma mañana Aguardó conmigo las noticias sobre la playa Comoda Estábamos preocupadas por nuestros maridos Era la primera vez que sentía que estrechábamos lazos Conoció a mis nietos Les compró regalos Ellos la querían Ahora sé que no vino para consolarnos Sino para presenciar nuestra muerte Qué hija de puta Las mujeres de vuestra familia lucharon Fui testigo de ello Yo me quedé con las esposas de mis hijos Mientras Hanna se llevó a los niños A los establos Después de lo que pensé que era su cuerpo Dejaron su rostro Irreconocible Pero el cinto era de Hanna La enterré junto con mi familia Se habría enterado de que sobrevivisteis Fingió su muerte para escapar Muy inteligente Mi supervivencia fue su mayor error Pues por eso Dijo ella que Que estaba muerta No estaba muerta Lo que pasa es que cogió un cadáver cualquiera Le desfiguró el rostro Le puso su ropa Y dijo ¡Hala! Y ella huyó Sabéis lo mejor de todo Que esta tía Ahora a ver cómo A ver cómo acaba el tema Porque ella Por La otra Ha traicionado a su familia Ha matado todo el clan Adachi Está muy mal Sí porque ha matado a todos los niños Y todo el rollo Pero es que esta Masako Ha ido matando a todo el mundo Que se ha encontrado en su camino Porque pensaban que eran culpables De la traición Hasta que se ha dado cuenta al final Que era su hermana Hanna Entonces Es en plan Tú eres tan hija de puta ¿Sabes? Como ella Todo lo de la lista Sí Todos menos a uno A su amante A la ¿Cómo se llamaba? Mai ¿No? Mai se llamaba la amante de esta Que era la sirvienta de la familia Que esta tía encima es bollera Y le fue infiel a su marido Que es que eso Estaba súper castigado En esa época En Japón O sea Tú date cuenta Que la tía estaba De que es buena Pero es una hija de puta Guardias en la puerta Preparaos Si es un refugio De supervivientes No sabemos Que no Y la señora Hanna Es un masaco Matadla Oh mierda Fallece Ayudame con la puerta Recordad que con esta ropa No tengo ninguna ventaja En combate Es la ropa de viaje Y encima Otra cosa más Que hizo esta Que va a abordar Ayer nos peleamos Contra ella Y nos intenta matar Y yo le perdono la vida Hanna solo vela Por sí misma Hanna Da la cara Matadlos ¿Dónde está? Refuerzos Servís a una asesina Lucha conmigo Cobarde Hacia el dojo ¿Pero cuántos hay? Da igual Matadlos Ya me he cansado Mátalos Y acabemos con esto Es esta Ah no Sí, sí Es esta ¿Dónde está Hanna? En la mansión de la colina Mi señor Dile a esa cobarde Que su hermana Ha venido Eh, quiere saltar Mongolo Vamos a ver ¿Qué haréis cuando la veáis? Lo que ella hizo conmigo Sigue siendo vuestra familia Mi familia está muerta Y ella fue quien la asesinó Buen dojo se agencia la tía, ¿no? Bueno, dojo, palacio Vamos Hermanita Enterré a alguien Que no era Hermanita Enteos muy chulo ¿Quién era ella? Una campesina asesinada por mongoles ¿Lloraste por mí? Me lo arrebataste todo Hijas y nietos Dista de ser suficiente Los mongoles me robaron la muerte de Adachi Y tú burlaste la tuya Pero al fin Te lo arrebataré todo Que mala es, ¿no? Matadlos Detenedla Me ocuparé de ellos Gracias ¡Desembainad! ¡Muere! 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 ¿Dónde están? Están aquí dentro ¿Dónde están, loco? No los veo ¿Están escondidos en una sala o algo? Espera, tiene que ser aquí ¡Fuera! Tú mataste a mis nueras A mis nietos Destruiste mi familia Pequeño precio a pagar por lo que hiciste Yo no hice nada Me lo robaste todo Me sacaste de nuestra casa Tomaste la vida que era mía por derecho Me dejaste con ese borracho abusivo en esta tierra, helada Borracho abusivo Lo que dijo... Lo que dijo Sakai, ¿no? Lo que dijo Jin De puertas para afuera la bondad Pero de puertas para adentro Que tú me impusiste Que tú me impusiste Nada de eso es mi culpa Lo es Te maldigo por actuar como si no Viniste a matarme Pues acaba Esa será tu única alegría No acabaré con tu sufrimiento Más puedes Uy Uy Ahora No tienes nada Digo, igual se iba por ella Con el cuchillo Pues nada La harakiri No daba por culo Nunca lloré a mi familia Intenté honrarla Meditar En los recuerdos preciados Pero ella los consume Incluso ahora No me queda en nada No Cumplisteis con lo que os propusisteis hacer Habéis honrado a vuestra familia Les disteis justicia Ahora encontraréis paz Este camino No lleva a la paz ¿A dónde lleva? No lo sé He de seguir caminando Para averiguarlo No quiero que partáis Debo Pero estaré Cuando me necesitéis El bol de ensalada Bueno, pues ya está Ha estado guay Ha estado bien Lo que pasa que Me sabe un poco mal De que Masako se vaya Simplemente Pues bueno, ¿sabes? Pues ok Con toda la que ha liado O sea, parece que al final Bueno Media máscara A Dachi A ver Bueno No está mal Pero vamos Prefiero una Máscara Me la voy a poner Se ha ido un poco De rositas Pero es ¿Sabéis por qué se va de rositas, gente? La Masako Porque es necesaria Para la historia Porque Jin Está Está solo Y está reuniendo A todos Para luchar Contra los mongoles Y Masako es De esta manera Masako está de tu lado Ayudándole a ella En los relatos Igual que Ishikawa Ishikawa Otro hijo de puta Que al final No ha pasado nada Pero el de Ishikawa Me gusta más Que el de Masako Porque Ishikawa Se arrepiente Al final de todo Y dice Solo te doy un consejo Solo tengo una lección Más que darte No cometas mis errores Y se da cuenta De todo lo que hizo Esta tía Se ha cargado a todo Cristo Y ha dicho Bueno Este no es el camino Después de matar a todo el mundo ¿Sabes? Pero bueno Lo que os digo Son necesarios para la historia Y por lo tanto No van a morir Ni va a pasar nada trágico Con ellos Porque tienen que venir A la guerra conmigo Vale Nos falta el relato Del monje Que no he hecho ni uno Pero ni uno Literal Vamos a hacerlo Y así conocemos el monje A menos reconoce No, reconoce que no ha servido Para nada Lo que ha hecho Pero Pero igualmente Se ha cargado Todo el mundo Venga Vamos al del monje Bajo A ver Ya que estoy por aquí Voy a hacerme esto Voy a ver que es Por cierto Tengo Que creo que no os lo he enseñado Tengo Tengo la espada llameante Ya Está caliente Bueno Madre mía El parrio al suelo Bros Solo toca los relatos Del monje Sí Igni Es Igni Me la pego Lo sabía Cuando cambia la cámara Que cae como muy rápido Es que no puedes hacer nada Es que lo sabía Es que lo sabía Por aquí sí No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!